muy buenas noches amigos y amigas de bolleótico qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nosotros estamos con ustedes y que vamos a tener el primer programa de bolleótico de este año 2022 desde diciembre el último programa con don con don julio santamaría y doña adora no nos no nos habíamos vuelto a ver y hoy nuevamente tenemos tengo el gusto de compartir con un bollero con alberto esquivel conocido como canfín y con ronald castro de alajuela histórica con ellos vamos a tratar un tema muy lindo este bueno yo estoy emocionado les cuento porque el tema me fascinó y gracias a alberto que organizó un grupo de bolleros y nos llevó a hacer una caminata una bollada y por el antiguo ruta por el empedrado este este camino fue inaugurado en mil 1882 este y tuvimos un encuentro con este camino el 26 de diciembre este hace un mes y dos días nos fuimos unas 19 juntas carretas y un poco más como unas 30 y pico personas nos fuimos a caminar por este camino entonces hoy vamos a hacer una conexión histórica porque yo no sé si a ustedes les pasa pero hemos tenido mucho más información desde mi punto de vista si yo lo creo hemos tenido más información del camino a puntarenas este que del camino a carrillo y nos pusimos a investigar y encontrar algunos datos y vamos a ver digamos que yo creo que hemos sido un poco injustos con esta parte de nuestra historia y no es para para ver cuál camino fue más importante no los dos cumplieron digamos propósitos entonces qué mejor manera de hablar del tema que tener un bollero este que nos va a ayudar a entender el tema de las carretas de los bueyes este jalar carga pesada y también tener a ronald nuevamente castro este de alajuela histórica que nos va a enriquecer el diálogo nuevamente con sus aportes y la idea es esto es un conversatorio ir conversando ir aprendiendo solamente que lo vamos a tener que dividir en dos partes porque cuando ayer hablaba con ronald y con con alberto nos dimos cuenta que había mucho material y si corríamos mucho queda uno como enjuagado verdad como dicen entonces se pierde la riqueza de darle un poquito de que podamos sentir el dato este analizarlo y poderlo poderlo intercambiar con ronald y con y con canfín y buenas noches alberto y buenas noches ronald les doy un tiempo para que se presenten y después iniciamos el programa y hay lo que opinan ronald muchísimas gracias por la invitación alejandro una vez más y un honor estar con don alberto aquí esté hablando de un de un camino que efectivamente tuvo una muy corta vida pero 196 años después todavía lo recordamos casi que es un camino bicentenario verdad este y es emocionante como una vía de comunicación que nunca una vida efímera se mantiene a lo largo de la historia y hoy en pleno siglo 21 y no sólo se mantiene físicamente sino que también hay personas que van y la viven de nuevo eso es vivir nuestro pasado remontarnos a esos costarricenses que abrieron un camino que este llevaron progreso hacia el océano y hacia el centro gracias a las carretas muchísimas gracias me siento honrado esta noche con usted gracias ronald por estar nuevamente aquí con nosotros y compartirnos de tu conocimiento y que siempre estás eh buceando en nuestra historia y nos ayudas a a profundizar mucho más eh canfín unas palabras para comenzar el diálogo bueno primero buenas noches para usted eh don alejandro eh a don ronald que a mí me hacen el honor de que me inviten ustedes porque ustedes saben más que 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 más de un bollero porque me ha quedado yo encantado con la con la historia que tienen ustedes guardadita ahí que eh nosotros simplemente somos somos personas que nos gusta es el tema del bolleo y hay personas inclusive que saben mucho más que uno mucho más que son maestros y lo que podemos aportar es un poquito un poquito un granito de arena eh desde lo vivido o lo que vivimos eh los que nos gusta eh el tema del bolleo eh gracias ronald eh alberto este sin duda que lo que ustedes han aportado nosotros hoy vamos a hablar de lo que ustedes escribieron de lo que los bolleros escribieron y ronald y yo tenemos el privilegio de hoy coger la información y sacarla digamos a a presente y poder compartir este con ustedes pero sin duda que para hablar del camino a carrillo hay que hablar de los bolleros hay que hablar de las familias bolleras y cómo se desarrolló esta parte del país pero esta es sabiduría de manos ásperas en algunos casos de pies descalzos o de botas de hule pero que este programa lo que busca también es honrar y reconocer el aporte que los bolleros han hecho en el desarrollo y siguen haciendo en el desarrollo de Costa Rica eh Alberto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surge la idea de de hacer una caminata y ir a hacer una bollada por este camino? ¿Cómo se te ocurre? porque cuando me invitaste yo estaba como chiquillo con juguete nuevo Bueno eh don Alejandro tengo que confesarlo que nosotros teniendo eh esta historia tan tan cerca que la a las espaldas de nosotros digamos un ejemplo si yo eh levanto la mano izquierda y puedo señalar que hacia ahí está esta ruta o detrás de San Josecito de San Isidro Heredia o de Santa Elena San Jerónimo un día eh don don Julio Santa María que espero que esté ahí conectado y y fue el de la el de la idea y sí ¿Por qué no hacen una una caminadita a al al empedrado al Bajo de la Honduras y me invitan? y entonces yo bueno entonces vamos a tomar esa idea vamos a invitar a don Alejandro a don Julio Santa María pensamos en Angelito Olivari y don Rogelio Arrantes entonces eh hay una cuestión muy bonita con el con el con el con el bollero eh es muy apuntado y es y es y le gusta mucho esto entonces fue muy fácil hacerlo porque aquí gracias a Dios tenemos una cantidad enorme de 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 bolleros y bolleras porque hay que decir va y entonces fue muy fácil la verdad fue muy fácil qué bueno y cuál fue la reacción entonces de 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 los bolleros cuando los llamaste y les dijiste bueno eh todo el mundo primero que todo eh 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 nada más me dijeron qué fecha qué fecha y de dónde arrancamos y a qué hora arrancamos esa fue eso fue el el único pero no o sea no o sea me explico a qué hora arrancamos y a dónde arrancamos entonces ya les dije yo de dónde íbamos a arrancar la hora y a quién íbamos a tener y entonces se me dio la tarea de 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 convocar a la gente de la comunidad acá a los amigos e inclusive unos que no son de 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 San Isidro que son muy allegados al grupo de nosotros por motivos eh extra eh extras eh no nos los pudimos tener pero el la reacción fue más bien muy positiva muy positiva esa fue el lo que me alegró más eh las ganas de que todo el mundo hiciera el día y la hora y a qué a qué hora y a dónde arrancamos qué bueno y es que yo había yo había invitado a Ronald lo que pasa es que Ronald me me respondió y me dijo no voy a estar en San José pero me hubiera gustado ir y cuando hagamos la segunda versión entonces le avisamos a Ronald este porque va a ser muy bonito ir conversando y caminando ahí entre entre el esa empedrado y recordando mucho toda esta historia costarricense antes de continuar quiero leer rápidamente las personas que nos están viendo y están mandándole el saludo a al alberto y a y a Ronald Ronald Marín dice buenas noches para todos Ronald es un bollero allá de 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 Oriamuno don Carlos Hernández González buenas noches saludos muy lindo el programa gracias don Carlos Jaime Delgado Pacheco buenas noches lindo tema gracias Jaime por compartir con nosotros Iván Fernando Monge dice saludos desde Llano Grande de Cartago otra familia bollera Jaime Delgado Pacheco dice saludos Luis Enrique Chavarría Araya un bollero de La Guásima saludos Luis Enrique para tu familia Teco Castillo nos está viendo desde Tuetal dice saludos y feliz noche Eduardo Hernández buenas noches a todos que Dios los bendiga saludos desde Río Grande de Paquera gracias don Eduardo Marjorie MB este es una excelente tradición gracias Marjorie por estar con nosotros don Manuel Ricardo Zamora Sánchez saludos buenas noches lindo programa don Manuel es de de Heredia ahí por Santo Domingo Kendall Esquivel un saludo a ustedes y a mi querido y a mi querido padre aquí tienes un fans entonces en fin que te está viendo Javier Chávez dice buenas noches para todos gracias Javier Javier fue uno de los que se apuntó y fue con nosotros a a la bollada Luigi Charlie Lima Luna dice Luma eh cuando hay desfiles ahí vamos a estar avisando Luigi este como las autoridades nos vayan diciendo de salud como nos vamos a poder ir moviendo entonces con gusto compartimos los espacios de desfile Ingrid dice saludos desde San Josecito saludos para todos otra vez de Luigi y don Rogelio Barrantes dice excelente y felicitaciones y cierra eh Arón Redondo Fonseca saludos desde San Isidro de Heredia trajo buena barra verdad eh Canfín Don Alejandro eh bueno Don Carlos para rescatar algo de Don Carlos Don Carlos vive vive en Miramar de Punta Arenas va a tener un evento que vamos a avisar posteriormente y creo que ahorita está con la esposa en eh me parece que en el Carmen de de Guadalupe por ahí anda si no eh como llaman donde llaman mata de plátanos si no me no me si no me enredo por ahí a Don Carlos un gran saludo ha estado muy atento dijo que él iba a estar a las ocho de la noche conectado con nosotros y Javier ni se diga Javier Chávez estuvo con nosotros estuvo en el corazón del 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 lugar ok eh algo algo bonito es que digamos el lugar que escogió Canfín para que saliera el desfile este nos estaban esperando con cafecito y había seguridad de donde dejar el carro y había botadero es como se llama donde bajan el ganado bajan este los los bueyes entonces el lugar reun el que apiadero el apiadero ok el apiadero por la rampa como se quiera llamar ok ahí poco a poco fueron llegando las carretas y nos fuimos acomodando este en la carretera y nos el clima nos fue favorable aunque adentro nos llovió un poquito hubo neblina pero fue parte de lo lindo y ahí poco a poco este se fue organizando el 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 desfile dos dos bolleros dos bolleros muy que icónicos Canfín uno es Don Nito que nos puede decir usted ese Guayacán bueno Don Nito Fonseca vea primero que todo mi gran mi gran respeto porque hace unos días cumplió años hace como una semana cumplió años o semanas cumplió años verlo caminando con la con la juventud ni tan siquiera llevó yunta pero él fue caminando con nosotros fue y vino mi respeto porque es una institución primero un señor humildísimo que le ha inculcado a los hijos a los nietos lo del bolleo y hasta los bisnietos ya usted los ve asomando los primeros pasos debajo de los bueyes y tocándolos y entonces ya que le puedo decir mi respeto Sí Don Nito toda una bueno a mí me gusta decirles Guayacán porque eso a mí me representa mucho digamos su fortaleza y ahí está en esa foto como le dicen ellos la Fonsecada y como dijo Canfín hasta el bisnieto David y no me sé el nombre de la otra nieta no sé si es María también pero que es hija de María y de Leitón María que está aquí en la foto de los Leitón de Llano Grande qué importante ¿verdad Ronald? es el traspaso de la tradición en las familias este cómo preservamos en la memoria ¿qué? podríamos decir oral definitivamente es memoria oral y es como como realmente entendemos la cultura para muchas personas nos han hecho creer los medios de comunicación la historia oficial la educación pública que la cultura es la expresión el baile típico la pintura o la exposición de pintura y no la cultura es lo que realmente somos cómo vemos la vida cómo vemos nuestro entorno cómo vivimos con qué actividades nos llenan la vida no sólo para mantenernos sino también qué es lo que nos hace realmente costarricenses qué es lo que en este caso qué es lo que nos hace realmente bolleros esa es la cultura y cómo se transmite la cultura por la vía oral como bien lo estás diciendo intrafamiliarmente pero también dentro del gremio se pasan volados se pasan este forma de hacer las cosas eso esos vínculos tangibles porque muchas veces las familias está bien se comunican entre ellas pero también esa comunicación va hacia otras familias bolleras en este caso eso es como se hace la cultura y cómo se conserva la cultura y vuelvo a repetir la cultura costarricense no es la exposición no es la ejecución de un instrumento la cultura es lo que está detrás de eso lo que genera esas expresiones y en este caso es una cultura antiquísima que se mantiene en pleno siglo 21 más viva que nunca y y este espacio que vos bolleotico es la prueba de que la tecnología las nuevas tecnologías las redes sociales y todo esto puede ser complemento y transmisor de esa cultura que nos hace ser lo que somos costarricenses y qué lindo porque no nuestros hijos no aprenden tanto de lo que nosotros decimos como de lo que ellos ven que nosotros hacemos este la palabra es fuerte pero el ejemplo arrastra verdad y entonces es muy lindo ver cómo don Nito y cómo todos estos bolleros han ido haciendo un un traspaso generacional que nos permite a nosotros disfrutarlo no siendo bolleros digamos yo no 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 me gusta me gusta la cultura bollero y quisiera que me digan que soy bollero pero como dice Marco Ney me dice no usted es un bollero de escritorio y si voy a ser bollero de escritorio pues lo disfruto y esta es una forma digamos también de compartir aquí hay otro guayacán un par de guayacanes verdad Alberto qué foto don 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 Alejandro y don Ronald y a todos los que lo están escuchando ahí hay dos personas que la respetamos muchísimo acá en San Mosecito y en San Isidro y en Santa Cruz don Víctor Sánchez qué persona no sé no sé cómo escribirla me congelaron no sé cómo decirle cómo se llama la 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 nobleza de esos dos señores de don Víctor puxa es que no no tengo como un termómetro para decir el sentimiento que tengo para esas personas que merecen todo todo mi mi reconocimiento como no no como bolleros sino como personas como seres humanos don don Víctor un dato que me gusta siempre rescatar don Víctor es de fe católica y él se venía desde San Vito de Cotobrus caminando hasta la basílica en Cartago como parte de sus promesas y algo que me gustó mucho es que don Víctor me decía que casi nunca era por una petición de él él caminaba por peticiones de otras personas todavía mucho más significativo digamos de estos guayacanes aquí hay una foto lindísima hay un trayecto digamos lamentablemente debajo de este pavimento está la calzada la calzada salía desde San José ahí más o menos por donde está el Bar Limón el famoso Bar Limón que todavía se ve ahí y recordemos que también ahí estaba el beneficio de Turnón de la familia Turnón salía desde desde San José se venía por San Francisco de Guadalupe subía hacia Guadalupe después cogía hacia hacia Moravia San Blas Paracito San Jerónimo La Palma y ahí entroncaba al Bajo de la Hondura y después ahí bajaba hasta llegar a las márgenes de Río Sucio esta foto me gusta irme caminando adelante para toparme los bolleros y casi siempre cuando termine el evento me gusta ir atrás para tomar otras fotografías y tener digamos dos perspectivas del momento pero ¿qué sentís vos Alberto cuando 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 ves en la calle así un grupo de bolleros? Viene don Alejandro que hace una pregunta muy sencilla de contestar vea nosotros los criamos con los animales y tenemos animales y yo veo un bollero donde yo vaya y yo me paro a contemplarlo digo yo qué lindo qué lindo que en Costa Rica exista eso y hace unos días andaba don Víctor un compañero Rolando y otro Oscar andan aquí por el pueblo cerca de mi casa además aquí cerquita y yo me paré a verlos donde ellos salieron acá digamos hacia el lado aquí de mi casa ellos venían y yo me paré a verlos o sea contemplarlos como 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 que que tengo ese 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 sentimiento en el corazón entonces yo los veo pasar y yo los admiro entonces yo siento una admiración por el bollero entonces siento un 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 cariño y un respeto para para el bollero independientemente de la yunta que tenga para mí es un respeto y una admiración hacia esa persona a mí me gusta como dice don Julio Santa María que la yunta más bonita es la de cada uno cada uno la muestra con un orgullo y lleva su carreta y sus bueyes para mostrarlos que en fin usted usted hizo la lista de todos los bolleros que fueron ese día sí señor aquí la tengo puede leer porque aquí yo no conozco por nombre a todos digamos aquí reconozco a don Víctor que está aquí en este lado aquí viene don Víctor aquí veo a Javier la esposa Lorena la esposa de Javier a doña Chila este esta espalda no lo saco ni a los que vienen atrás pero ahí me puedes ayudar entonces yo le pedí a Javier que me que nos escribiera el nombre de todos los bolleros porque ese día en el evento yo pedí la lista y lo que me apuntaron fueron los apodos entonces yo le dije a Javier mira perdón a Canfín me perdí porque algunos los conozco pero Gordo Gato Chato Choto no pude descifrar quiénes eran nos la puedes leer para para guardar esto en la memoria de esos bolleros que el 26 de diciembre fueron a recorrer el camino de Carrillo sí antes de de leer la lista este muchacho que aparece a espaldas este muchacho él viene de vino desde Cipreses de Oriamuno ese muchacho este muchacho se llama Marcos Rodríguez que venía con 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 Javier Guillén ellos venían de Cipreses de Oriamuno ese que se ve la espalda ahí se llama Marcos Marcos Rodríguez es de Somero Café entonces para bueno para don Ronald bueno don Alejandro que subo ahí y los que fuimos y los que nos están viendo y escuchando tenemos en primera plana a don Víctor don Víctor Sánchez tenemos a Jorge Villalobos el famoso Chonco a Cecilia Núñez Chila a Wendy la hija de de ambos señores que acá mencionar a un Javier y a Lorena que siempre andan juntos a Emanuel Zamora tuvimos a Javier Guillén y a Marco Rodríguez desde Oriamuno a José Chávez el famoso Patas Paticas de aquí de San José Tengo a a David Orozco el famoso Changuillo a Steven Cordero de aquí de Santa Elena a Diego Villalobos y a su novia Yesenia que nos acompañaba desde Sarapiquí a Sebastián Villalobos y a a Pablito que es el el nieto de don Melvin Villalobos que hace dos periodos atrás fue alcalde acá de San José Heredia y es un bollero insignia nos ha acompañado siempre y y ese bueno un bollero de de mucho tiempo a Óscar Madrigal y a su esposa Katia a Esteban Madrigal el famoso Chaquilla y a su y a su papá Chaca como le decimos este 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 muchacho es nieto o sea es hijo de es hijo de una hija de bonito verdad él es sería Esteban Madrigal Fonseca el famoso Chaquilla como le decimos Roger González Mocho David Solís el famoso gato ahí van los ahí van los sobrenombres verdad aquí tengo un dato vacilón porque nosotros tenemos acá a Arón y a Warner pero a Warner todo el mundo lo conoce como Gallo usted le dice Warner y no sabe quién es quién es Gallo y todo el mundo sabe Gallo llevaba dos yuntas recuerda que llevaba unos unos bueyes novillos que los andaba los llevaba atrás pegados porque estaban estaban chucas muy nuevos sí sí muy nuevos correcto a Marco a Marco Marco Tulio Lara de los Lara de acá de San Josecito a don Jesús Rodríguez famoso Guineo que andaba con Maite su hija y su hijo dentro del vientre porque en ese momento tenía cuatro meses ahora tiene cinco meses entonces por ahí por ahí esos son los bolleros verdad ahí se nos incorporó un poco de gente que después lo vamos a mencionar los que llegaron allá exactamente a la hora del almuerzo gracias después me pasas esa lista porque yo la que tengo digamos y se las voy a voy a mostrarse las este esta es la lista que me llegaron ese día y Ronald parecía más bien una lista de alajuela porque todos eran con el con el sobrenombre pero don Alejandro para esa es la prueba sí adelante perdón 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 don 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 Alejandro y don Ronald esa lista la hizo Melissa la hija patas es la nuera de 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 Randall el hijo de Donito entonces como aquí nos manejamos igual que a la abuela por sobrenombre es don Ronald entonces no se extrañe que que se escuche ahora en el camino es un alma de tal y se y usted ese es de la abuela o o qué es lo que está pasando pero más o menos por ahí anda el tema don Ronald continúe don Ronald no que esa esa es la prueba de de las diferencias entre la historia oficial de verdadera a la abuela ni ni por es lo que no los apodos es una expresión de confianza entre amigos de todo el país en en uno va a cualquier parte del país y entre los vecinos entre los conocidos que tienen se tienen confianza el apodo es ese vínculo entre amigos entre familiares y no es un un hecho ni es una práctica propia de este lugar de Alajuela verdad de hecho aquí en Alajuela el el apodo cambió cambió después del golpe de estado de 1948 de una expresión de confianza a un ataque a la autoestima sanción que se vivió y es algo que todavía vivimos ¿verdad? pero no es no es un monopolio de aquí ni aquí en la cuna este uno ve y uno ve en la historia desde finales del siglo dieciséis hay procesos judiciales por poner apodos ¿verdad? entonces este y no necesariamente aquí en Alajuela en otros lugares alejados del valle central incluso pero es es una expresión de confianza y eso es bueno que se mantenga vivo ¿verdad? sí qué bonito sí da cercanía ¿verdad? cuando hay yo a Alberto le empecé a decir Alberto y Alberto creo que fue en Sarchí me dice no, no Alberto no yo soy Canfín este y entonces ya ahí me sentí autorizado para para decirle Canfín voy a leer otros de los nombres de las personas que están quieren saludar Luis Oscar Arias Arce saludos a Canfín desde Monterrey saludos a Canfín de parte de Cafetera un personaje que es un buen animador eh don Henry Rodríguez ya vamos a enlazar el programa a la página de Chepito Digital Medio de Comunicación que apoya el bolleo y las tradiciones gracias este a Chepito Digital por hacer el enlace don Diego Vinicio Salas dice saludos a todos los bolleros de Costa Rica en especial y a mi amigo Canfín Carlos Hernández dice un saludo muy especial para la Fonsecada en especial a don Nito gracias don Carlos Luis Gamboa dice saludos desde la zona de los Santos eh don Julio Santa María dice eh saludos eh para Alejandro gracias para nuestro querido amigo Canfín y para don Ronald eh de parte de don Julio y doña Dora gracias don Julio y doña Dora saludos allá hasta Buenos Aires creo que es Buenos Aires de Venecia o de Aguasarca no sé a cuál de los dos pertenece y eh don José Eduardo Solís dice eh Alberto Esquivel Canfín un gran miembro de la Comisión de Festejos de San Josecito miembro de la Comisión de Bolleros de San Josecito y un ferviente seguidor de la cultura ganadera si no anda con bueyes anda eh jalando toros y y anda o si no va labrando la tierra y y si le das pelota hasta te corta te corta la zona verde hay una es una gran persona y un gran ejemplo como árbitro un ejemplar bollero jeje y saludos amigos esto de don José Eduardo Solís ahora que hablaba con con Canfín me decía Canfín que él es bollero desde chiquitillo este y un día esto me contaba un poco de de su tiempo de crianza y y al regreso de la gira nos quedamos don Melvin eh Canfín y yo de últimos este ya yo iba cansado ya se me estaba ratonando una pierna y fue un espacio muy bonito para irnos conociendo más y aprender mucho más de de Canfín Esteban Flores dice saludos desde Salitrillos de Acerrí para saludar a mi abuelo Misael y a Mauren Ceciliano gracias don Esteban Emanuel Vique dice saludos desde Cureña a don Canfín excelente ser humano don Rogelio Barrantes dice muy agradecido con Canfín por la invitación a pesar del esfuerzo realizado para poder asistir a la gira me fue materialmente imposible asistir tengo deuda pendiente muchas gracias ahí cuando hacemos cuando se organice otra don Rogelio que bueno va a ser tenerlo con nosotros y mi hermano Frank que ve el programa con el gato dice que saludos de la bollera memeao que es la gata de él este vamos a compartir vamos a avanzar fui haciendo hay mucha información por eso vamos a dividir el programa en dos fechas después les aviso cuando me ponga de acuerdo con Canfín y con Ronald cuando vamos a hacer la segunda parte porque dividimos el programa de hoy pero digamos como para hablar un poco de la historia de los caminos en Costa Rica hace una pincelada muy rápida y Ronald y Canfín por favor siéntase en toda la confianza de opinar en alguna de las fechas o agregar algo que les parezca significativo uno de los caminos más antiguos de Costa Rica es el famoso camino de mulas y Ronald me corrige ahí venía desde Cartago subía por Corralillo pasaba por Acerrí después se iba por detrás salía a Puriscal y en Puriscal tenías dos opciones si te ibas a la derecha bajabas hacia Quepos y Parrita y ahí hasta Panamá hasta llegar a las ferias en Panamá donde se hacía digamos el intercambio comercial y si en Puriscal cogías hacia la izquierda bajabas hacia el Pacífico hacia Punta Arenas y de ahí hasta Nicaragua camino le queda grande ¿verdad Ronald? parece que se le congeló la señal a Ronald un camino realmente era un trillo por donde pasaban las mulas y fue uno de los primeros medios de transporte que se utilizaron para el intercambio comercial de ahí después adelante Ronald ok se le se le fue la señal después de ahí don Juan Mora Fernández que fue el primer jefe de estado empieza a promover en su gobierno que se que se abra un camino que descubramos una ruta para llegar hacia el Caribe en 1838 don Braulio Carrillo igualmente como jefe de estado busca una salida al Atlántico pero en eso llega Francisco Morazán al país quitan a don Braulio Carrillo de su puesto este lo destierran y el proyecto queda congelado de ahí se pasa a 1843 cuando se inaugura el camino a Punta Arenas se adelanta digamos casi que casi 50 40 y pico de años este el camino a Punta Arenas y en 1852 y 54 al 54 voy a aquí ya llegó Ronald vamos a ver si se puede conectar don Juanito Mora Porras entre el 52 y el 54 retoma el tema del proyecto de don Braulio Carrillo de abrir un camino hacia la costa Caribe pero en eso viene la campaña contra los filibusteros o la guerra contra los filibusteros y don Juanito el proyecto se tiene que posponer porque la prioridad era la guerra contra los filibusteros en 1882 durante el mandato don Tomás Guardia se inaugura el 7 de mayo este camino a Carrillo él contrata a don Maynor Cooper Kitt para que desarrolle este camino y también don Maynor era la persona que tenía el contrato para el ferrocarril al Atlántico y en 1890 se inaugura el ferrocarril al Atlántico y esto marca el inicio de la llamémoslo de la decadencia del uso del camino a Carrillo porque ya era mucho más rentable moverlo en tren el tren en esa época llegaba desde Limón hasta Riosucio por eso se ocupaba un camino ahí que moviera la carga desde el Valle Central hasta Riosucio y ya ahí se montaban en el ferrocarril y se movía hasta el Atlántico y en 1987 se inaugura la ruta 32 que en algunos trayectos van paralelo si uno ve los mapas se ve unos sectores o hasta oye los motores de los camiones donde van en el trayecto algo que quieras agregar aquí Ronald de esta breve pincelada gracias perdón se me se me fue ahí la la señal no sé si me escuchan bien si me oigo si te escuchamos perfecto ok gracias el camino de mulas efectivamente fueron era un camino de muy larga extensión pero grandes tramos de ese camino eran caminos indígenas que los españoles aprovecharon para facilitar el trasiego de de mulas eh don Juan Mora es es muy interesante porque don Juan Mora Fernández eh siempre hay algunas variantes en fechas ¿verdad? yo lo yo lo tengo como en mil ochocientos veinte él este buscó no no necesariamente una ruta al Caribe sino más bien una ruta para conectar el valle central con San Juan del Norte en Nicaragua que era el puerto caribeño principal de la zona y era un puerto compartido entre Costa Rica y Nicaragua entonces pero la importancia de de la exploración de don Juan Mora Fernández fue que siguió el curso del río sucio hacia el norte y después se entró un codo después buscó un paso para llegar al río Sarapiquí que es el que conecta con el río San Juan y del río San Juan a San Juan del Norte o a o a Great Town eh después de don Juan Mora Fernández en mil ochocientos cuarenta y siete un personaje costarricense Josefino Don Luz Blanco hace otra exploración igualmente tratando de buscar un camino para llegar al río Sarapiquí y él después de esa expedición de Juan Mora Fernández nadie volvió a meterse por ese lado pero Don Luz Blanco en mil ochocientos cuarenta y siete utiliza la vieja ruta de Juan Mora Fernández y él ve que lo que se llama o lo que se conoció en ese tiempo como las llanuras de Santa Clara toda esa parte plana después ya de las estribaciones del valle central le vio mucho eh mucho potencial ganadero tanto es así que él después de ir al río Sarapiquí por esa misma ruta de Juan Mora y de volverse se fue a vivir a ese sector a las llanuras de Santa Clara y ahí ya se le da cierta actividad de importancia a ese sector luego el tema del ferrocarril que empezó con Tomás Guardia y Tomás Guardia empezó su mandato gracias a las carretas ¿verdad? como bien recordamos Tomás Guardia asumió el poder gracias a un golpe de estado y ese golpe de estado lo llevó a cabo escondiéndose dentro del cajón de una de una de varias carretas que con el pretexto de llevar Guate a este dentro del cuartel de artillería pues les abrieron las puertas y ya una vez adentro pues los complotados salieron de sus escondites y tomaron el poder uno de los grandes impulsos sueños metas que tuvo Tomás Guardia fue conectar el valle central específicamente a la juela con el caribe así que como bien sabemos también en 1871 un poquito más allá de un año después de haber tomado el poder se firmó un contrato en Perú para la construcción del ferrocarril un contrato con el tío de Minor Kid Tomás Guardia a lo largo de su mandato empezó a sufrir de tuberculosis esos famosos viajes que él hizo a Europa viajes de salud y viajes a Punta Arenas y a Guanacaste era para tratar de contrarrestar el avance de la enfermedad ya para 1881 la salud del general estaba en franco deterioro y uno de sus sueños era cumplir la promesa de conectar con una línea férrea la costa caribeña con el valle central como ya lo había dicho la construcción de la ruta por el sur de Cartago era bastante problemática bastante difícil entonces se buscó un una solución media política media práctica media política porque se decía en ese entonces que don Tomás no quería que el ferrocarril pasara por el centro de Cartago porque él se sentía agraviado por algunos comentarios y algunos intentos de derrocarlo entonces que él quería que el ferrocarril pasara a las espaldas del volcán ir a sur entonces viendo la salud del mandatario comprometida viendo lo difícil que había sido la construcción ya en la parte posterior del valle central hacia el Caribe y que en 1874 se quedaron sin plata entonces la construcción del ferrocarril en el 74 del siglo XIX se detuvo se firmó otro contrato con otra empresa no no directamente con Kitt sino con una empresa también de norteamericanos Myers y Douglas que llevaron o construyeron la línea férrea de este de Matina hasta Pacuare y en 1879 aparece de nuevo en escena Minor Kitt y a él se le contrata llevar esa línea férrea de Pacuare hasta Carrillo y simultáneamente construir la la ruta carretera de San José a Carrillo y esa ruta esa carretera se se le contrata a una empresa a una sociedad de Fernández Tristán y Kit y quien participa en la supervisión y el diseño de esa carretera que yo creo que es un nombre que hay que hay que rescatar porque está olvidado don José José Fidel Tristán Céspedes mucho se recuerda a uno de sus hijos a don José Fidel Tristán Fernández hay escuelas bautizadas con ese nombre hay mucha mucha documentación pero sobre el padre prácticamente no hay nada y es don José Fidel Tristán el que el que diseña y el que supervisó personalmente la construcción de la carretera a Carrillo y esa ese ese contrato a la postre significó la quiebra para los socios pero bien sabemos que Minor Kids vio bien parado don José Fidel Tristán pues no tanto y y también gracias a la apertura de esa de esa ruta que se le llamó la ruta mixta hoy hoy en términos actuales muchos dirían una ruta multimodal verdad en ese entonces era una ruta mixta que fue inaugurada como bien este lo pone Alejandro ahí en esta imagen que estamos viendo el 7 de mayo de 1882 y vean que importante Tomás Guardia murió prácticamente dos meses después Tomás Guardia murió el 6 de julio de 1882 había definitivamente un interés político para decir que el gobierno de la administración guardia había efectivamente ligado el Caribe con el valle central gracias a la ruta mixta y bien sabemos que simultáneamente la empresa del ferrocarril la empresa estaba también construyendo el otro trazado allá al sur de Cartago por el río Reventazón que finalmente fue unido en 1890 con la construcción del del que todavía se mantiene ahí puente sobre el río Birriz ese fue el último tramo de la de la ruta que se utilizó a partir de 1890 para mover carga pasajeros entre el valle central y este el Caribe y y bien recordamos este que en esa ruta esa carretera carrillo que vivió entre comillas años ¿verdad? entre 1882 y mil ochenta prácticamente fue el escenario de la expulsión del obispo y de los jesuitas de Costa Rica esa era la ruta que estaba en uso en 1884 en julio de 1884 cuando el 18 de ese mes un personaje que se llamó este por aquí tengo el nombre don Florencio Castro es el que el que saca al obispo Till de sus aposentos le dice que tiene que muy pocos minutos para para recogerlo a lo mínimo un equipaje básico lo montan a un carruaje se va a este carruaje por la por la calle de Carrillo por la por esta ruta cuando ya el carruaje no puede seguir se baja bajan al obispo y lo montan a un caballo y el final del de la del recorrido hasta el pueblo de Carrillo lo hace a caballo de ahí pues espera el ferrocarril y posteriormente se embarcó hacia Jamaica ya en el limón lo alcanzaron los los padres jesuitas que también fueron expulsados los padres jesuitas se bajaron en Jamaica ahí quedaron y el obispo Till siguió rumbo a Estados Unidos y posteriormente a a Europa él regresó al país dos años después en 1886 su gran amigo don Bernardo Soto que curiosamente fue el ministro que ordenó ejecutar la orden de de expulsión sin embargo ya don Bernardo como presidente dos años después le abre las puertas del país al obispo y el obispo Till regresó a Costa Rica de hecho posiblemente en ese en ese paseo en ese recorrido encontraron una una pequeña ermita una pequeña construcción ya muy deteriorada que recordaba el paso del obispo Till hacia el destierro por esa ruta de de carrillo y y algo curioso en 1891 perdón la ruta del ferrocarril por el sur de Cartago fue ya abierta el 6 de diciembre de 1890 y ahí empezó el inicio del fin del pueblo de carrillo incluso se había proyectado el establecimiento de una ciudad de la ciudad de Santa Clara al otro lado del río sucio pero con la apertura de la línea al sur de Cartago 6 de diciembre 1890 ya para 1891 se estaba contratando personas que armaran el edificio que ya se había traído y muy posiblemente con la fuerza de las carretas de lo que fue la aduana de carrillo al centro de San José esa esa estructura todavía está ahí por muchos años sirvió como la casa de la moneda la casa del puño en esa estructura de la vieja a aduana de carrillo se troquelaron las monedas que se usaron en el país y en los últimos años fue sede del teatro de la aduana y hoy está protegida por un gran cubo de vidrio en las instalaciones de la aduana de lo que fue la aduana principal de San José eso es un testigo material de lo que fue el pueblo de carrillo de lo que fue de la aduana en carrillo en la segunda y bueno ya para para finalizar sí no adelante te escucho no lo que quería agregar es que en la segunda en 1926 hubo hubo personas preocupadas sí te oigo perdón no Ronald es que hay un hay un desfase en la comunicación entonces puedes continuar y me decís cuando terminas ok en 1926 ya después de muchos años prácticamente casi 40 años de haber la ruta que escribí en los periodos nacionales sobre la importancia de para las carretas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria de toda esa zona sin embargo pues no 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 tuvieron éxito en esas en esa petición y bueno ahí está todavía la ruta lo decide bajo bajo asfalto y otra parte todavía expuesta de lo que fue la carretera carrillo gracias gracias antes de pasar a la otra lámina yo escribí aquí que si había algunas preguntas y don Gray Binsalas te hace una pregunta Ronald dice ¿por qué no se hizo desde un principio la ruta por el reventazón y por qué cuestión por cuestión perdón de tiempo o pasó más por la intención del general guardia de no pasar por Cartago hubo en mi opinión hubo dos dos factores uno el factor político que que este ya definitivamente el general guardia estaba en una carrera contra el tiempo debido al avance de la tuberculosis por otro lado el trazado el trazado de de la de la de la de Cartago hacia el Caribe fue muy problemático por la topografía por el clima por la existencia de inmensas rocas en ciertas partes que impedían o que demandaban un esfuerzo mayor a la empresa del ferrocarril entonces para ese para esa coyuntura de 1881 1882 se tomó la decisión de utilizar la parte más plana la parte de esas famosas llanuras de Santa Clara mientras se trabajaba con mayor disponibilidad de tiempo por decirlo de alguna forma en la ruta al sur de Cartago entonces es una mezcla de dos cosas pero definitivamente pesó mucho respecto a Carrillo la voluntad de Tomás Guardia de ver en vida finalizado lo que le había prometido cuando tomó el poder prácticamente diez años antes en 1800 bueno once años antes en 1870 es claro hay un asunto político ahí ok gracias este muy interesante todo esto y quiero quiero agregar digamos para después ver otras otras fotografías que hicimos ahí cuando fuimos con Alberto en la caminata dentro de los datos que encontré digamos este la carretera tenía 33.7 kilómetros de extensión desde San José hasta Carrillo se invirtieron 250 mil pesos fue lo que se pagó a Don Minor Kid para como contratista el proyecto constaba de tres puentes grandes y 17 puentes pequeños y el cableado de telégrafo desde San José hasta Carrillo el día que hicimos el recorrido ahí con con Alberto y los bolleros yo que yo iba buscando a ver si me encontraba un un poste de los viejos que eran postes del mismo ferrocarril que eran los que donde se había tirado el cableado del telégrafo el poblado de Carrillo vean que interesante constaba de un hospital de herrerías tres restaurantes hoteles comercio de abarrotes telégrafo y tendido para el alumbrado o sea era para la época era una una comunidad muy moderna o sea muy moderna tenían 22 perdón 222 habitantes 44 eran mujeres 181 eran hombres y entre 40 y 50 casas eran los edificios de Carrillo Alberto yo cogí me metí a Google Maps hice una foto y tracé el recorrido que hicimos ese día ahora cuando cuando oímos Alberto un poco de la historia de este camino y nos recordamos de que caminamos por ahí el 26 de diciembre que pensás vos como bolleros bueno lo que quisiera rescatar más que todo esa experiencia vivirla con los con los 19 carretas que fuimos oír el sonido de las carretas ahora yo me escaladaría a ese tiempo no sé voy a hablarle algo de 100 120 carretas caminando por ese empedrado ¿verdad? eso es lo que se me viene a la mente y ese día que le dio los bueyes a un compañero para que los llevara para ello ir escuchando el sonido de las carretas entonces para mí fue una experiencia e inclusive yo me fui preguntándole a más de uno que iba ahí ¿usted ha hecho esa ruta? ¿usted la conocía? me dice no no y si yo soy de acá hemos vivido acá pero yo nunca he venido acá y mucho menos con bueyes entonces quiere decir que inclusive fuimos partícipes del recorrido donde hay tanta historia ahí y algunos lo hicieron por primera vez y algunos en muy pocas ocasiones pero pero estar ahí se siente una sensación muy bonita de saber que por ahí pasó tantísima yunta ¿verdad? tantísimas personas ¿verdad? esa fue la sensación que sentí yo en ese momento qué lindo y no me voy a cansar de agradecerte que me hayas invitado yo esperaba el 26 de diciembre ese fue mi regalo de navidad este y con mis hermanos que pudimos ir entonces aquí yo yo me metí a google maps voy a ilustrar aquí vean aquí donde va la ruta 32 la Braulio Carrillo y aquí en rojo desde donde salimos nosotros nosotros de calle Tornillal y nos fuimos adentrando y pasando un recorrido según mis datos con google maps fueron más o menos 11 kilómetros ida y vuelta no nos fueron 11 kilómetros solo de ida aquí llegamos pasamos por Paracito el alto de la palma y llegamos prácticamente como a 100 metros de la entrada del parque nacional Braulio Carrillo ahí había un un pequeño derrumbe que eso lo vamos a comentar en el segundo en el segundo programa y de todos modos recuerden que en la página de Bolleotico hay subido posteado un álbum este creo que tiene más de 60 fotografías de lo que fue todo el recorrido y además también subimos un video que hizo mi hermano de aproximadamente unos 20 23 minutos él fue haciéndolo en forma cronológica de que salimos y ahí vienen algunas tomas si quieren adelantarse un poco a lo que va a ser el programa la segunda etapa entonces esto nos 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 ubica y muy bonito eso que decías Canfín de oír el canto de las carretas para mí siempre lo más bonito y iban unas carretas como esta que es una carreta de yo calculo ahí iba una carreta la que llevaba Emanuel que él decía que esa carreta supera fácilmente los 50 años y este otro tipo de carreta que vemos aquí también hubo algunos bolleros que me dieron esta carreta tiene arriba de los 70 de los 70 años y otra pregunta Alberto a veces estamos tan acostumbrados a ver que las obras de hoy duran tan poco se hace un camino y en 3 años ya tienen huecos ¿qué pensás vos como bollero de pasar por una carretera como esta y todavía encontrársela uno sólida verdad que a mí me generó un montón de preguntas ¿qué sentís vos como bollero y además como costarricense? bueno don Alejandro ahí a la derecha de esta foto podemos verlo a la derecha ahí hay otro caminito que inclusive usa la gente para pasar con carros 4x4 por allá exactamente por ahí algunos lo utilizaron otros no vean relacionadamente a lo que es esta carretera nosotros fuimos unos días antes y anduimos ahí y viendo la 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 forma de de que está hecha esa carretera llama mucho la atención yo no sé si usted notó que las piedras son son muy parecidas o sea es como si las hubieran agarrado y las hubieran lijado y ponerlas ahí o sea quiere decir que ellos sacaron ese material de un lugar específico no sé de a dónde pero si usted analiza digamos eh no son eh los montículos tan grandes en en con otros sino hay un hay un cierto nivel me llama mucho la atención quiere decir que quiere decir eso que los ingenieros o las personas que trabajaron en en trabajaron en esa época lo hicieron solamente con con material de río o de tajo no sé y no utilizaron nada más que 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 esa materia natural porque ahora usan asfalto usan cemento usan un montón de 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 arcillas qué sé yo para poder hacer una carretera y quién sea después viene la compañía de agua o que no es y las las ronquen y esos huecos esos huecos acá eh eh los que fuimos bueno ahora se donde se echa una visilla porque él sabe y ahí si usted analiza y hay unas fotos que usted sube eh se ve la carretera muy uniforme ¿verdad? entonces dice uno qué qué clase de personas hicieron eso o sea con con qué con qué con qué estilo con qué amor con con qué devoción hicieron esa carretera ¿verdad? porque eh eh es de admirar que tantos años que han pasado y se conserva en unos tramos todavía como si fuera ayer que la hubieran hecho obviamente hay un deterioro por el porque ya pasábamos algunos carros y y y y el clima en sí y bueno en un lado que le echaron asfalto que eso es un es un pecado grandísimo lo que hicieron pero en la parte que podemos vivirla eh eh relacionado a esto y compararlo con el tiempo ahora dice uno eh pucha los personas que hicieron este trabajo lo hicieron con amor con corazón y yo puedo decir que hay una persona supervisando de la forma de la forma más más eh como explicarle eh honrada de hacer las cosas bien hechas ahí ahí se ha reflejado la honradez del trabajo si a mí y sobre todo eh perdón Ronald nada más para agregar me contaba don Melvin este bollero que fue el el alcalde ahí de 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 San Isidro que había una regla que todo bollero cuando regresaba o pasaba por uno de los ríos recuerden que había veinte puentes tenía que coger piedras traerlas en su carreta y si se encontraba un hueco un área deteriorada del camino acomodaba una de las piedras para mejorar el camino para los que venían atrás eh si Ronald hay una hay otro hay un hay un asunto muy interesante empezamos hablando cultura y seguimos hablando de cultura la la piedra fue uno de los grandes oficios que hubo en Costa Rica esta definitivamente son piedras de río una vez hace hace algunos años en el rodeo de mora me explicaba un señor que existe una técnica para empedrar las calles para empedrar las enfadas de las casas que que eso se perdió ese conocimiento se perdió eh y todo esto como como ustedes lo vieron en vivo y a todo color esas piedras no están unidas por ningún tipo de mortero de cemento de nada de nada y la la otra la otra parte de este oficio que es la piedra de cantera verdad las piedras andesitas que componían nuestras aceras las aceras de prácticamente todo el valle central de Cartago de Heredia San José de Alajuela eran piedras labradas y eran piedras talladas con una forma cónica y puestas sobre una cama de tierra entre ustedes ven las aceras originales no tienen ningún ningún tipo de 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 cemento ni mortero ni arcilla ni nada entre ellas es una técnica apura diseño de cada una de las piedras y el conocimiento de la gravedad y el nivel en el que se instala entonces estamos usando una obra de ingeniería costarricense y que demuestra el conocimiento que había en esa época y me quedo corto porque si empiezo a pensar en Guayao de Turrialba y el manejo de la piedra que hay ahí pues nos remontamos a miles de años atrás ¿verdad? y esto es algo que se perdió eso me duele profundamente el conocimiento de instalar esas piedras el conocimiento de las piedras talladas las andecitas de las aceras que ya están en franca desaparición es algo que pues se nos fue nos perdimos ese conocimiento mucho de ese trabajo de canteros recordemos que vino en una de las de las migraciones de Italia sobre todo de Piamonte en el norte de Italia vinieron a trabajar mucho de los canteros en la misma en el mismo detalle de piedra del teatro de la construcción del teatro nacional antes antes de seguir a la siguiente imagen quiero leer aquí algunos saludos ok ya pasó el bus dice Lorena Mora Castro saludos fue un placer participar ella fue una participó en la caminata gracias Lorena por estar esta noche con nosotros don Carlos Fonseca dice de la Fonsecada dice muy buena la caminata al bajo de la Hondura este don Cristian Ríos un bollero de buenas noches don Gray Binsalas también nos saluda don Carlos Hernández dice muy interesante y muy importante en estos momentos nos estamos transportando a 1601 y estamos dejando un presente a nuestra nueva generación gracias a don Ronald Castro por tan importante aporte a nuestra cultura del bolleo y la carreta para don Alejandro Guevara y a nuestro gran amigo Canfí dice mil bendiciones a todos y que sigan este lindo programa y Graybin Salas y Ronald te envía las gracias gracias don Carlos Hernández dice para don Ronald muchas gracias don Graybin por seguirnos dice que de oro aún hay un se mantienen unos 100 metros de esos empedrados y su nombre muy común calle los sinvergüenzas interesante un día que nos pasemos por ahí visitarlo y don Graybin Fernández este otro bollero de Escazú de San Antonio Escazú también nos manda nos manda saludos vamos a avanzar aquí para porque siempre nos gana el tiempo por eso tuvimos que que dividirlo aquí a lo que decías Canfín aquí vemos íbamos viendo con don Melvin que más o menos hacían un cuadro con piedra más grande y después la rellenaban entonces se lograba ver y en algunas partes como la fotografía aquí a mi derecha la piedra tenía más gradiente como que las aguas las dividen tenía el centro más más grande y ven que hay como para que las aguas se muevan hacia los dos lados aquí es otras fotografías donde empezamos vamos a descender a una quebrada con varios de los bolleros este y quiero llegar a unos datos para compartir bueno ahí es la parte donde Canfín nos empezó a llegar la neblina y un poco de lluvia y fue muy bonito y va a ser interesante escuchar en la segunda parte cuando anunciamos la nueva fecha a Maite Maite Valverde la esposa de Jesús Rodríguez como dice de Guineo de Guineo de quien diga Maite la esposa de Jesús Rodríguez el famoso Guineo el famoso Guineo va a ser interesante escucharla porque ella con cuatro meses de embarazo dice que no se aguantó las ganas y quería ir a hacer la caminata ella es bollera también la habíamos entrevistado el año pasado para el mes de agosto para el Día de la Madre entrevistamos mujeres bolleras y su hija me dice vea mi hija yo creo que antes de andar en coche anduvo primero en carreta dice entonces va a ser interesante escucharla a ella pero quiero llegar a algunos datos bueno aquí se ve digamos ya más la neblina aquí una de las de las pendientes que que fuimos subiendo pero quiero llegar a unos datos esta foto el registro me dice que es de 1882 si ves esta foto y si me permiten devolverme voy a devolverme así muy 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 yo me atreví a decir a pensar que es casi en este sector o sea la maleza a la izquierda exuberancia en la vegetación y de este lado digamos una cerca viva más más distanciada pero esa esa fotografía ahí nos muestra un poco digamos de las fotografías que pude conseguir perdón que las pase tan rápido vean el tamaño de las piedras este hay una carreta aquí bastante grande esa puede ser una carreta que de qué de qué tamaño de canfín porque esa es más grande que las que hoy sí sí esa puede ser una una puede ser cuatro o cinco si es que se ve muy grande ¿verdad? esa esa carreta eso es una como dice don Julio Santa María una carretona una carretona podemos ver que allá al fondo se ve los bueyes y cómo se llama y no tiene no tiene compuerta obviamente para el trabajo que es si puede ser puede ser entre cuatro y cinco ¿verdad? algún compañero que tal vez me ayude ahí si puede ser entre cuatro y cinco porque es una carreta muy grande esa carreta sí y me llamó la atención que ya tiene por lo que veo lo que alcanzo a ver en la fotografía ya tiene bocina o sea que ya tiene un eje de metal que le y probablemente por lo que veo es anillada este entonces sería interesante y vean el tamaño de las de las piedras porque uno lo que ve es la superficie estas piedras si lo veo en proporción con este hombre que está aquí aunque está sentado es una piedra por lo menos de ¿qué? treinta cuarenta centímetros sí y sí se ve muy sí se ve muy 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 grande y abultadas ahí entonces podría decir yo que debajo del empedrado que vemos hay más 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 piedra debajo ¿verdad? o sea que que el empedrado no es no es por arriba todavía hay como diríamos nosotros como decimos hay alguna capa o dos capas más hacia abajo creo que como viendo esa foto y viendo el estado de la carretera como está en ese momento quiere decir que pueden haber dos de dos a tres capas de piedra si aquí se ve en el corte digamos vemos en esta parte digamos como lo que sería la base que es una piedra viva más grande como decía Ronald es piedra lo que le decimos nosotros piedra de río este y aquí como un segundo nivel y aquí se bueno se ve como un tercer nivel digamos que eso todavía nos explica más por qué por qué dura tanto ese tipo de camino dice don Werner que qué placer ver los los caballeros un saludo gracias don Werner por estar con nosotros y dice que un saludo a la distancia a Canfín hay unos datos que quiero avanzar aquí Ronald buscaba por un lado voy a picarlos Ronald me mandó hoy un mapa de mil ochocientos si no logro si no me falla la vista cuando traté de analizar el mapa me decía como de mil ochocientos ochenta y uno Ronald en la foto que me enviaste es un mapa de esa época él es el casi me puedo rever a decir que es el primer mapa de cómo bueno de la ruta del camino de Carrillo la ruta que hoy que siguió el tren y como dice Ronald y al frente el diseño que tiene es donde se iba a construir la comunidad de Santa Clara toda una una urbanización grande se ve ahí bastante grande porque si Carrillo tenía entre cuarenta y cincuenta casas ese diseño que se ve al frente después del río sucio puede ser unas diez veces el tamaño de más grande que Carrillo entonces aquí hay algunos recortes yo en la segunda entrega voy a poner los créditos de las páginas que visité de donde obtuve las fotografías y todo para también respetar y dar crédito a las personas que también han caminado sobre este tema y nos han regalado alguna documentación pero vean este este rótulo de Castro Iglesias que es la empresa dice la empresa de bueyes está lista para llevar y traer carga de Carrillo a precios convencionales y módicos lo que ponemos en conocimiento a las personas que deseen ocuparla esto es una nota en un periódico de mil ochocientos ochenta y cinco yo lo que hice fue ordenarlos por fecha los que tenían fecha y hay otros que no tienen fecha entonces los voy a organizar de otra manera con un enmarcándolos en un periodo de tiempo pero quiero que vean esta información porque como lo dije anteriormente digamos este camino lo marcó el tren digamos la inauguración del tren como nos decía Ronald en mil mil ochocientos noventa entonces tuvo una vida una vida máxima entre ocho y diez años pero en ese tiempo tuvo mucho mucho tránsito dice que aquí que el ferrocarril ya está está listo para el tráfico tanto para las importaciones como para la exportación de café y dice en carrillo hay carga de retorno como para ochocientas o mil carretas vean a mí ese dato si como decía Canfín si a nosotros nos gustó ir diecinueve carretas caminando por ese empedrado cómo sería escuchar una caravana de ochocientas era todo el día Canfín era todo el día un ir y venir por ese camino porque de ochocientas a mil carretas imagínese todo el negocio alrededor de las carretas y todo el negocio alrededor digamos de los de los bueyes y dice y cada día llegarán más recomiendo a los arrieros que serían los bueyeros de esa época como se les llamaba aprovechar los buenos fletes de ida y vuelta y dice San José siete de enero de mil ochocientos ochenta y seis ya tenía cuatro años de inaugurada la carretera y te imaginabas ese tránsito Canfín ahí en esa carretera bueno viendo este dato y viendo este dato tan tan elevado primero lo que se me dio a ocurrir en ese momento hablemos de la Uruca un viernes un viernes cierre de mes ese tránsito para que para tener una idea de ida y vuelta escuchar ese montón de carretas toparse ahora bien nos trasladamos ahora a esa época de lo que llaman el flete como dice de aprovechar de ida y vuelta ahora un trailer va cargado a limón y se viene cargado o sea lo que lo que llamamos nosotros el el flete de rebote me voy cargado y me vengo cargado o sea valió la pena entonces lleno es imaginable o sea imaginarse usted ochocientas o mil carretas pasando por ahí y eso debe ser impresionante verdad si fue lindo escuchar diecinueve carretas pasar por ahí que fuimos bueno menos porque había algunos que fueron solamente con las carretas con la yunta pero escuchar la mayoría de carretas pasar por ese empedrado y escuchar ese sonido ahora escuchar esa cantidad es un concierto para definir esa forma verdad porque perdón porque recuerde que los amigos que nos siguen sabemos que igual que los bueyes las carretas tienen un sonido diferente pueden haber mil carretas y las mil carretas tienen un sonido diferente y la persona la esposa del bollero ahí viene mi esposo o por ahí viene Julián Metal porque las carretas son diferentes el sonido y si alguien alguien que nos obviamente que sabe el tema sabe que no estoy mintiendo es algo algo diferente ahora escuchar ese montón de diferentes sonidos que hay que obviamente poner mucho ocho oído y atento pero debe ser o tuvo que haber sido impresionante por eso el compositor de Caña Dulce para Moler es un himno a la carreta y a la economía de esa época si tenés carreta si tenés bueyes y una milpa estás listo para casarte prácticamente es lo que nos dice y algo que voy a hacer Ronald y te pongo ahí la tarea también si te topas un dato porque voy a buscar en los datos que tengo cuánto podía costar una yunta en esa época y una carreta y si lo multiplico podríamos darnos cuenta cuánto movía el negocio de las carretas porque había mucho más talleres y fábricas de carretas que las que hoy conocemos porque de algunos no quedó mucho registro pero me imagino en todo el camino probablemente y por eso en Carrillo había herrería dice que había varias herrerías y probablemente ahí en San Jerónimo en La Palma en todos estos lugares había venta de pasto o de caña para los animales o hasta bueyes para alquilar me imagino o carretas para alquilar no sé si querías agregar algo aquí Ronald y aparte del del trabajo de flete ¿verdad? del trabajo de transportar carga también hubo un servicio pasajeros de San José a Carrillo instalado fundado por dos dos personajes muy interesantes especialmente uno Pepe Feo y don Pedro Valls entonces hay que agregarle también posiblemente haya sido en carretas o estos carruajes o volantas como diríamos ahora que también se unían al tránsito por la carretera por la carretera Carrillo un dato que tengo Ronald de Pepe Feo un español que era amigo de Minor Kit este había uno de estas carretonas que movían podían mover 20 pasajeros imagínese que grande si hoy una carreta Canfín una carreta tradicional con 5 o 6 personas ya va llena sí 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 correcto ya 5 o 6 personas incluso ya es ya es peso para para los animales porque analizamos que un una junta de huellos en ese trayecto que era tan largo fue pudo haber jalado entre 8 y 9 quintales cuando mucho cuando mucho tenía que los huellos muy re buenos como decimos nosotros tal vez 10 pero se manejaba entre 8 y 9 quintales y ahora jalar unas fue puña era era como que dice uno dice ahora en el en el ámbito de los huellos reventado de buenos a los huellos sí ahí leía que usaban mulas dos o tres parejas de mulas o dos o tres parejas de caballos para mover esos esos carruajes digamos tan tan grandes que eran traídos de 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 voy a adelantarme para que vean otra por el por el factor tiempo vean este otro dato para darnos cuenta digamos por el camino por dónde fue que caminamos cuánta historia hay en cada una de esas piedras y qué bonito que esté en esos lugares porque la la vez que me tocó ir a caminar por el alto del monte a desmonte hay también un trayecto de la antigua de la antigua carretera a puntarenas por donde bajó Juanito Mora y el ejército y el dato que tengo es que por ahí bajaron cien carretas que llevaba don Juanito Mora con todos los pertrechos y alimentos y otras cosas para ir a la a la guerra hasta la frontera con Nicaragua dice hasta la fecha que es mil ochocientos diecisiete de marzo de mil ochocientos ochenta y siete dice este recorte que han de veinticinco mil trescientos dos sacos de café entregados en Carrillo se abajaron por por el bajo de la Hondura pasaron por San Jerónimo y ahí dice que hay veintiún mil sacos que ya fueron entregados en Limón se ya cogieron ahí el tren hasta Limón la línea vieja dejando solamente tres mil quinientos sesenta sacos en bodega de los cuales dos mil ciento veintiocho sacos llegaron ayer o sea dos mil ciento veintiocho sacos fue solo la carga de un día este y que el miércoles dice que van a ser llevados hasta Limón aquí aquí yo para para agregar un poquito más entonces cogí y dije ok si son veinticinco mil trescientos dos quintales y lo divido entre ocho más o menos lo que nos decía Alberto que le podríamos poner a cada carreta me dice que son tres mil ciento sesenta y dos fletes para mover esa cantidad de de café este todavía este todavía más lindo y yo sé que Ronald quería ir a esa caminata solo que iba a estar ya tenía otro compromiso pero en fin a mí me coge todavía hasta más significado y entender por dónde caminamos don Alejandro vea yo yo pienso que mucha gente mucha gente mucha gente al ver al ver este al ver este esta esta al ver esta este programa de hoy se va a interesar por eso de hecho usted me contó una anécdota antes de que se la cuente yo creo que a Ronald tenemos que invitarlo porque como va a ser una segunda vez del programa vamos a tener que hacer una segunda ruta otra otra caminata y se nos va a multiplicar se nos va a multiplicar las ayudas porque muchos voy a antes de seguir para poner el boteco no pudo venir porque no tuvo problemas con transporte Marconey tuvo problemas porque tenía asuntos personales Rolando con su señora también compromisos y en fin un montón de gente que los invitamos y no pudieron llegar igual en el caso de Ronald tenemos que invitarlo a la segunda la segunda ruta tenemos que invitarlo porque así como va a haber un segundo programa tenemos que hacer es obligatorio es obligatorio hacer una segunda una segunda viaje eso queda definitivo verdad si no no y hay que ir preparando los gallopintos los termos con café las empanadas de piña que llevaba don Víctor Alejandro perdón y que como hablé tanto el tema y también veo usted que se llamó la atención que tengo entendido que sus hermanos le dijeron a unos amigos y fueron a hacer recorrido a los días no sé cuántos días porque estaban emocionados de saber que nosotros fuimos con bueyes ellos quisieron hacer la ruta caminando ellos que quiere decir eso que logramos un objetivo picamos picamos el anzuelillo y si ellos fueron nosotros podemos ir verdad que por eso les estoy diciendo que tenemos que hacer una segunda una segunda recorrido invitar obviamente a Ronald para que esté ahí en donde donde está la historia verdad muchísimas gracias claro que sí vean este otro dato quedan dos o tres filminas para cerrar hoy digamos la primera parte este no voy a leer toda la información solo quiero ir a esta a esta parte aquí donde lo que está en negrita se trajo un puente que iba a ser instalado por paraíso en ese otro trayecto que estaba construyendo un minor kit que unía desde Alajuela hasta hasta Limón y dice que el puente que se trajo en barco hasta Punta Aren perdón hasta Puerto Limón fue transportado en tren hasta Carrillo y pesaba 150 toneladas de puro hierro el puente hoy todavía existe es esta estructura este que don Sergio Barquero fue y fotografió porque él es un él era un guardaparques y se empezó a interesar mucho por el camino de Carrillo y empezó a documentar porque él se encontró rieles y hay puentes todavía hay pedazos de puentes y entonces él empezó a documentar todo este tipo de información pero me llamó la atención las 150 toneladas para moverlas con con yuntas y otra vez cogí cogí el dato este si son 150 son 150 mil kilos si lo divido entre 45 kilos que es más o menos un quintal me da 3333 quintales y si lo divido entre las 8 quintales que dice Canfín que más o menos era lo que se le podía meter a la carreta por el tipo de recorrido me da que se ocuparon 416 carretas o 416 fletes y ese 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 puente llegó hasta lo tuvieron que transportar hasta la estación del Atlántico y de ahí lo empezaron a mover otra vez con tren hasta llevarlo a paraíso para armarlo en esa zona otro dato que me encontré y y es que dice que la primera la primera máquina para panificar ya no en forma artesanal entró por ahí y la primera maquinaria para hacer cervezas también entró al valle central por por el Atlántico ahí entre los datos que nos hemos encontrado y aquí creo que es un poco contestar digamos porque al final no se hizo el ferrocarril por ese trayecto uno de los datos que agrega don Sergio es que Riosucio está a 500 metros sobre el nivel del mar y que el bajo de la Hondura está a 1300 pero es un trayecto relativamente corto y es una pendiente demasiado empinada y uno de los artículos que leí decía que las locomotoras de esa época no tenían la fuerza el caballaje para subir ese tipo de pendiente en cambio si se va por Cartago la pendiente va disminuyendo se va acercando hacia los a los terrenos bajos de una forma digamos menos menos abrupta este ¿qué más podemos agregar aquí Ronald que nos que nos que nos siga picando? el lo que estoy pensando es el el viaje que hicieron esas estructuras desde Carrillo hubo que llevarlas a San José y de San José de vuelta a Cartago es 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 muy interesante llegaron en carreta acá a Cartago o simplemente las trasladaron de Carrillo a a la estación del Atlántico y ahí un otro tren cargado hasta hasta el centro de Cartago posiblemente hasta donde llegaba la 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 línea férrea es 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 interesante todo ese todo ese viaje que aquí dentro del valle central que se llevó a cabo y también estoy pensando que por ahí posiblemente vuelo más seguro entró también la estructura del puente Virris que fue el que le puso punto final a la construcción de esa de esa línea del sur de Cartago porque uno también en documentos y en periódicos viejos en periódicos de la época uno encuentra este referencias al ferrocarril del norte y uno tiende a enredarse entonces si vemos un mapa y vemos el trazo del ferrocarril de Limón a Carrillo y posterior y en ese mismo mapa vemos el trazado Porturrialba entendemos cuál es el ferrocarril del norte y cuál es el ferrocarril del sur porque muchas veces en la cabeza tenemos única y únicamente la ruta por el sur de Cartago entonces cuando uno empieza a leer surgen surgen confusiones y a veces la gente no pregunta pero por eso se llama el ferrocarril del norte también esa ruta entre Limón y Carrillo y creo que hay mucho que buscar también pecaminosamente estaba pensando en todo lo que debe de esconder esa ruta debajo de esas piedras todo el comercio que pasó por ahí todas las cargas que pasaron por ahí que quedó de testigo debajo de esas piedras hay que hacer esa ruta con un detector de metales o algo así para ver qué más nos habla qué más nos cuenta y también estoy pensando en don Carlos Hernández que mencionó que allá en Montes de Oro hay un tramo de 100 metros también estoy pensando en que hay un montón de estas de estas calles que que algunas obviamente bajo asfalto pero hay otras y estoy pensando específicamente en una que conectaba el rodeo de Mora con lo que hoy conocemos como la Guasima abajo de Alajuela y actualmente del lado del rodeo prácticamente no hay nada lo que hay es un pequeño trillo que desemboca en una estructura de un puente Bailey que está sobre el río Virilla ya sin sin piso ni nada y de ahí sigue otro trillo que lo obliga a uno a subir por unas gradas de una de las estructuras de de que regulan la presión de la planta hidroeléctrica de ventanas hasta llegar al nivel de la calle en Guasimabajo y ahí hacia el oeste cuando se termina el asfalto claramente se veía hasta hace unos tal vez 10 años todavía se veía parte del empedrado parte de los de los cordones de caño de una calle ancha de una calle que era para el comercio hacia dónde iba verdad porque también se pierde se pierde entre fincas era también parte de de esas rutas de apuntarenas y estoy seguro que que en las demás pueblos ciudades del territorio nacional hay viejas rutas que no tenemos ni idea de que ahí están y eso posiblemente también responda a esa enorme cantidad de bolleros que nos estás dando la idea con estas operaciones matemáticas y nos da una idea de la de la cantidad de personas dedicadas a esta actividad a este oficio a esta a esta forma de forma de vida también y yo creo que eso también nos explica en mucho por qué goza de buena salud todavía hoy en pleno siglo 21 era una actividad masiva del país cuál es la relación y eso es una tarea que también tenemos que tener ahí cuál era la relación de la cantidad de bolleros con la población qué porcentaje de la población de Costa Rica el siglo 19 por decir algo se dedicaba a el siglo 19 lo que me dice esto es qué poquito sabemos qué poquito sabemos y cómo nos provoca a seguir investigando y eso es uno de los objetivos aquí doña Angelita escribe y que dice que gracias porque estamos preservando y divulgando este tipo de material porque uno puede llegar a ver la carreta solamente como un elemento de souvenir pero eso sería reducirla demasiado sería reducirla demasiado porque cuando sacamos esa cuenta y el siglo de oro de las carretas es de 1850 1950 prácticamente tengo que buscar por ahí Ronald porque tengo algunos datos de esos censos y creo que el censo más que me da más información me dice que había 16.000 carretas destiradas para el transporte del valle central y el último censo que hace INEC de la actividad agropecuaria creo que es del 2017 o 18 si no me equivoco solamente reporta 3.500 bueyes que se reportaron digamos puede ser que haya más pero que la gente los reportó que si los usan todavía en actividad agrícola que era el registro entonces que bonito porque esto nos sigue provocando nos sigue nos sigue y como dice Canfín la próxima vez que vayamos al camino de carrillo vamos a caminar de otra forma con más información con una sensación de nuestros antepasados de honrar ese trabajo que hicieron ese ese moverse por esos caminos porque creo que leyendo una información dice que por eso se llama el bajo la hondura y hay un sector que se llama la boca del infierno por el tipo de guindos o acantilados que había en esa zona que me imagino que era sumamente tenía que ser bolleros muy duchos seguro iban con traba verdad Canfín si claro que si claro que si compañeros y Alejandro es que como explicarle el trabajo del bollero es es invaluable y y tiene tanta tanta riqueza de de enseñanza porque inclusive ahora lo vemos no sé si a usted le tocó ver un día estos que fue a una actividad de San Carlos ver a Marconé y con la gente de Venecia y utilizar las herramientas para mover una unas tucas enormes entonces igual lo van a hacer ellos en el traslado porque se usa el freno es que la gente como un freno en la carreta como un freno en la carreta como como es eso una traba si si se hace a los compañeros que vamos que no saben si se hacen de una forma muy 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 rústica y muy forma de ayudar al 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 buey para que no la 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 fuerza o la la el peso no los no los impulsa hacia adelante entonces por supuesto que todo eso tuvo que haber haber pasado con los con los amigos bolleros que Dios goce porque fueron unos verdaderos eh héroes yo pienso que son héroes porque pasar todo ese todo lo que pasaron y lo como lo vivieron y para para que después eh eh algunos eh eh saberle todo le echen asfalto a esa parte de esa carretera la verdad que duele 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 muchísimo eh eh ver esa parte pero por lo menos saber que tenemos una parte que sí sí está en en óptimas condiciones voy a leer los últimos saludos ya nos queda creo que una dos filminas y con esto terminamos cristian ríos dice un saludo dice que la la huella dactilar de la carreta es que no hay dos que suenen igual este william william sánchez este un bollero y también fabricante de carreta nos manda saludos doña angelita ya leí digamos la dice que gracias por llevarnos a pasear por ese tramo nuestra historia excelente idea de alberto de organizar esta actividad gracias a don ronald por sus datos fidedignos y a vos o sea alejandro por incentivar la preservación de de tanto material de la tradición bollera don warner méndez dice que infinidad de huellas fueron esa cantidad de fletes eh dice ustedes saben cuántas pisadas de huellas fueron ahí en 1864 don carlos hernández también no debemos olvidarnos también no solo de la carreta también la cureña que fue de gran importancia en el transporte vamos a tener un programa con don julio santamaría eh hablando dedicado específicamente hablar sobre la sobre la cureña eh y don carlos hernández también dice que ellos fueron pioneros en todo esto eh vamos a ver aquí está don aquí está eh canfín o alberto en el centro está don melvin que es el bollero que fue el alcalde de de san isidro eh nos quedamos de últimos yo creo porque ellos eran muy solidarios porque ya yo la verdad ya yo no ya yo no echaba y yo ahí despacito despacito y ellos me fueron acompañando para para el retorno y en la segunda parte hicimos yo hice un video de 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 Alberto mostrándonos donde había unas ruinas de uno de los comisariatos y también don melvin hice un video con don melvin donde él tiene una idea muy buena que fue parte de lo que dijo creo ronald y lo que dijo canfín de que mucha gente que no conoce esta parte de nuestra historia don melvin decía que lindo sería traer las escuelas primero las escuelas aquí de alrededor y hacer un tour caminar con los chicos a mí me fascinaría si me invitan yo voy de pelotero a hablar este y que los chicos conozcan parte de este legado tan importante verdad que que entre más escarbamos y como dice ronald y si llevamos un detector de metales quien sabe cuantas cosas clavijas o clavos o bocinas puede ser que nos encontremos ahí en el en el camino y pues agradecerte otra vez alberto por haber dialogado con don julio y haber tenido la idea de invitarme este como te dije yo lo yo lo disfruté montones o sea yo disfruté montones ese día y cuando mi hermano me dijo que iba a ir con unos amigos yo tenía ganas también de unirme pero no podía al final pero él fue con un grupo de amigos solamente donde vio algunas de las fotos y él les comentó preguntaron y dijeron yo quiero ir yo quiero ir a conocer esa parte de nuestra historia que no conocemos Ronald nuevamente gracias por tus aportes por esa riqueza que nos agregás les doy a cada uno un tiempito para que se despidan de toda la gente que nos ha estado siguiendo y agradecerles nuevamente a Ronald y a Alberto por donarnos esta hora de cuarenta casi hora y cincuenta para hablar de algo que nos apasiona a todos si quieres despedirte vos primero Alberto no no yo le doy el honor a don Ronald porque don Ronald nos está enriqueciendo y nos está enseñando de algo que ni tan siquiera nos pasaba por la mente entonces me parece que don Ronald le doy ese don Ronald nos 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 despida y también decirle si Dios quiere si don Alejandro nos invita volvernos a encontrar en la próxima en el próximo programa don Ronald me quedo de último muchísimas gracias por el honor de estar compartiendo con ustedes gracias a todos los que estuvieron acompañándonos también allá del otro lado de las pantallas y y y termino muy emocionado muy muy esperanzado con eso que acabas de decir Alejandro de llevar los niños ahí aquí en Alajuela muy cerca en la garita están las ruinas de la aduana de la aduana que curiosamente fue construida por orden de Braulo Carrillo también pero ahí en mayo de 1857 fue recibido el ejército vencedor que venía de Rivas y ya esa efeméride estaba ahí olvidada perdida y este hace unos años ciudadanos comunes y corrientes sin el apoyo de ninguna institución ni nada fuimos hablamos con la directora de la escuela de la garita de la escuela Ricardo Fernández guardia hablamos por medio de ella también con la junta de educación de la de la escuela y muy emocionados ellos pusieron buceta llevamos a los niños de sexto grado y lo más importante fue que verlos y ellos vivir la experiencia de tocar las paredes de tocar las piedras las mismas piedras que vieron y tocaron Juan Rafael Mora el general Cañas y los soldados vencedores de la campaña nacional fue muy impactante y tiempo después logré leer varios comentarios de aquellos niños que ya estaban en el colegio y que recordaban ese día en el que tocaron la historia no se las contaron ni se las ni tuvieron que leerlo obligados de ningún libro de texto eso es importantísimo y ojalá se haga realidad se habla con el director la directora de cada escuela con los con los miembros de la de la junta de educación y y se hace y se lleva a estos niños a tocar esa historia a tocar ese pasado hoy desde el siglo veintiuno y muchísimas gracias y muy buenas noches a todos gracias Ronald Canfín algunas palabras para despedirte de todos los fans que te han estado siguiendo hoy bueno primero agradecerle a Dios que nos da ese día tan especial a usted Alejandro la oportunidad a Ronald que gusto tenerlo y que rica historia tiene usted para contarnos bueno yo sería como agradecerle a las personas que fueron ese día veo que esta gente conectada a Dieguito desde Sarcero don Carlos que ahorita está en ahorita está aquí en Guadalupe que es de allá de 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 Miramar de Punta Arenas Angelita don Rogelio agradecerle a don Emanuel Víquez un gran amigo que está allá en Cureña en el distrito de Cureña de 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 Zarapiqué algunos no conocen es un lugar bellísimo y y saber que están conectados agradecerle a todos los que están conectados a André y Rodríguez a Bari a toda la gente de San Jocito a José Solís a Cafetera ellos tienen un tienen una una página y tiene un programa que se llama el Chepito en San Jocito famosísimo miras que bueno y gracias a ellos por el apoyo muy bueno Alejandro y a lo mejor cuando tenemos la oportunidad los vamos a ellos de incorporar porque ellos también manejan bastante información del pueblo lo que decía don 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 Ronald vamos a tener que rescatarlo de las escuelas llevarlas a que palpen a que caminen a que caminen toquen las piedras y hagan recorrido no muy largo pero corto pero para que sepan que ahí hay mucha historia y y a todos los 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 que nos siguieron agradecidísimos porque eh eh hay gente que está muy interesada en esas cosas y don Alejandro a usted yo se lo dije aquel día yo lo felicito porque que alguien se interesara por por hacer una página de Guayao Tico y nos haga partícipes la verdad que hay mucha gente involucrada aquí que nos nos enseña muchísimo ya nos enseñó don Ronald tanta historia usted eh hablo de don Julio Santa María de Teco que siempre están eh conectados así es que eh podría solamente decirles a ustedes yo los bendiga por vernos y va a una segunda parte que es la mejor que es la mejor y y y y no se la pierdan verdad y y que Dios los bendiga por 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 vernos y y y esperamos pronto vernos en un desfile bolleros porque estamos como quien dice aportando las manos verdad para reunirnos vamos a invitar a Ronald también a un desfile bolleros gracias 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 este yo creo que va a ser una una tiene que ser un proyecto que 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 no se nos quede hoy en las en las palabras sino que toquemos esas puertas y yo sé que don Melvin nos ayudaría a tocar las puertas de los de las escuelas y hacer unas giras este educativas culturales porque así como lo describió Ronald tuvieron la oportunidad de tocar la historia o sea que privilegio yo me imagino Ronald que es de los edificios de las de los restos de un edificio más antiguos que tenemos del periodo colonial digamos o o de la llegada después de los españoles estoy tratando de hacer ya es ya republicano verdad es de la década del 40 del siglo XIX pero si es de los más antiguos porque la naturaleza de Costa Rica nos obliga como costarricenses a conservar lo poco antiguo que nos va quedando por ser un país sísmico sí y ahí me adelanto Ronald para provocar a la gente con Ronald y Teco estamos preparando un programa para abril este visitar el casco actual de Alajuela pero con un mapa viejo y recorrer donde estuvieron los cesteos donde estuvieron los trapiches y donde estuvo el mercado de dulce y entonces si Teco se llega con los bueyes nos montamos en la carreta Ronald y yo y nos vamos a hacer ese recorrido con un mapa antiguo y ojalá lo que encontremos porque un día oyendo a Ronald y a Teco conversando yo dije wow esto es un programa y ojalá lo pudiéramos hacer como lo tenemos planeado sentados en el museo Juan Santa María y hacer el programa desde ahí y hacer ese recorrido por la riqueza que tiene Alajuela y ahí Ronald y yo nos dimos cuenta o yo me di cuenta que uno de los historiadores que citó Ronald Don Chico Picado era el esposo de una de una tía abuela leo los últimos dos mensajes que nos mandó Don Carlos Hernández dice muy interesante gracias por todo el aporte a Canfín excelente programa Don Ronald felicitaciones en especial al productor Alejandro todo el elenco que participó gracias Don Carlos nos sentimos honrados de que ustedes disfruten estos programas esta información que podamos compartir las fotografías yo creo que entre mis hermanos y yo fuimos los cuatro hermanos Guevara Muñoz a esa gira y creo que andamos como casi por 400 fotos que tomamos ese día cada uno con una visión distinta verdad de yo iba viendo unas cosas y mis hermanos cuando me compartieron otras fotos iban viendo otras y entonces lindísimo y Don Cristian Ríos dice muchas gracias por traernos estas enseñanzas toda esta historia ojalá un día podamos hacer esa ruta y volverla a recorrer y les hago un pequeño adelanto si me permiten de lo que va a ser la próxima una parte de lo que va a ser porque Canfín me dijo le voy a mostrar donde quedan las bases de lo que fue uno de los comisariatos y literalmente cruzó la cerca y tuvo que quitar el monte entonces no puse las fotos hoy pero les quiero mostrar esto es un tiquete de compra en uno de los comisariatos si les leo dice es Carrillo Costa Rica febrero 28 de 1889 dice agencia de policía porque recuerden que es un territorio de aduana entonces usted tenía que mostrar el tiquete de que la mercadería que traía la había comprado había pagado vea que el recibo es de Minor Kit y compró esa persona un frasco de píldoras de quiminia y una jeringa y pagó 5.5 pesos yo no me acuerdo Ronald cuando pasamos de pesos a colones tenés el micrófono apagado Ronald Ronald estás con el micrófono apagado perdón en la transición del siglo XIX al XX en la segunda administración de don Rafael Iglesias se pasó al Colón ok yo le había le había escrito a un amigo economista Ronulfo Jiménez que si él me podía hacer el favor de ayudarme a poner en valor presente muchos de estos datos que tenemos por ejemplo si costó 250 mil pesos la carretera Carrillo cuánto sería hoy o por ejemplo este dato una jeringa 5.5 pesos era mucho porque es caro eso es caro y contra qué lo comparo porque tengo los datos que se los vamos a mostrar la otra semana cuánto ganaba un bollero por un flete entonces empecé a hacer como una comparación y yo decía wow 5.5 pesos era bastante bastante plata este para esa época por pero me imagino que la la oportunidad de conseguir medicina en ese trayecto era era única entonces probablemente ya la especulación se ya existía la especulación y si estaba el nombre de Minor Kid cerca no hay duda de que él si necesitara que esto fuera negocio voy perdón les he dicho como tres veces que voy a terminar voy a buscar un archivo don Alejandro don Alejandro un puntito nada más también como estamos rescatando esto y hemos escuchado algunos compañeros que tienen lugares donde hay empederados como decía don Carlos y los invitamos a que nos inviten para que nos inviten que nos inviten algunas personas que tienen algunas carreteras antiguas ¿verdad don Ronald y don Alejandro que si ejemplo para poner un ejemplo hablemos algo de una carretera histórica que tenga Puriscala salir a no sé a cualquier lugar X hablemos de Montes de Oro que tengan una carretera antigua donde hay empederados que ahí esté reflejada la historia y ahí nos pueden invitar para que usted vaya a sus lugares y sería solamente eso que bonito y recuerden que el Whatsapp de Bolleotico está abierto por ahí nos llegan fotografías muy lindas cada vez que preguntamos sobre cómo se hace una traba los torniquetes todo esto siempre nos están llegando fotos muy lindas y entonces si alguien tiene fotos y conoce esos caminos nos ayuda y nos provoca para cerrar voy a poner un pedacito de los un adelanto de los videos que vamos a ver y no sé Canfín y Ronald ¿ustedes podrían de hoy en ocho hacer la parte dos? Sí con todo gusto claro con mucho gusto daría un honor gracias voy a poner el video y voy a avisarle a Maite que ella me dijo que hoy no podía porque tenía un rezo al niño entonces no puedo hoy Alejandro pero sí me apunto y va a ser muy lindo escuchar digamos la perspectiva de una bollera que hizo el recorrido con nosotros buenas noches también Alejandro podemos contactar también a Wendy ¿están escuchando? claro que sí la voy a poner otra vez ahora imagínese Canfín mil carretas pasando por ahí este es un video que hizo mi hermano y me lo compartió y me fascinó porque no solamente es piedra el camino sino también el ruido el canto de la carreta golpeando el camino buenas noches y nos vemos entonces de hoy en ocho este y gracias por haberse aguantado estas dos horas del programa de hoy buenas noches a todos y 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